hola mi gente bonita cómo se encuentran el día de hoy bienvenidos a mi canal alexa lópez col gracias por estar aquí conmigo una vez más les cuento que el día de hoy ando de trenzas así es y les cuento que la autora es mi propia madre mi querida madre así es les cuento que ella es estilista de belleza así le llamamos nosotros en colombia no estoy muy segura como le digan en méxico pero bueno ella se dedica a todo el tema relacionado con la belleza el cabello de las cinturas las uñas y todo lo que tiene que ver con la belleza de hombres y mujeres les cuento que ella por muchos años se dedicó a limpiar casas obviamente nosotros venimos de del campo yo nací en el campo ya se crió en el campo ya empezó a trabajar desde que era muy joven de hecho tuvo una vida muy dura yo siempre he dicho que he querido escribir un libro sobre la vida de ella espero poderles compartir algunas de sus historias fue hacia ahora muchos años y un día tomó la decisión de perseguir su sueño y estudiar la carrera pues de cosmetología y todo lo que tenía que ver con belleza y lo hizo así que siempre ella ha sido esa mujer de admirar porque me ha mostrado con ejemplo que los sueños si se pueden cumplir cuando uno trabaja fuertemente así que ustedes díganme qué opina que les gusta no les gusta yo siempre tratando por acá hacer algo nuevo para que no me vean siempre con una foto amigos el día de hoy voy a reaccionar a la siguiente parte del monólogo rpm de franco escamilla así es y vamos a continuar con la parte número 7 el título de este es distrito rojo me hace pensar como en una zona peligrosa y también les quiero mandar unos saluditos pero esta vez los voy a dejar para el final así es porque el orden de los factores no altera el resultado así que no importa si lo hago al comienzo al final amigos quédense conmigo y en la en el día de hoy me estoy tomando una cervecita así es hay días de té hay día de margaritas y hay día de cervecita aquí tranquilitos yo no los quiero llevar al alcoholismo ni muchísimo menos pero bueno les confieso que desde que probé esta cerveza bueno pues me encanta me he quedado enamorada de esta modelo una modelo para otra modelo jajaja no mentiras obvio no pero sí me gusta esta sé que hay otra que es oscura pero es así me parece más fuerte cita esta me gusta con limoncito y sal así que si usted tiene la suya por allá vaya tráigala aquí nos vamos a reír un rato nos vamos a relajar un rato este canal no es para niños no estoy promocionando el alcoholismo ni mucho menos pero de vez en cuando uno se puede tomar una cervecita no una vez al año no hace daño nos relajamos todos nos reímos así que si usted tiene la suya y no la tomamos aquí juntitos mientras nos reímos un ratito así que sin más empecemos con esta siguiente parte que estoy más que preparada para reír no pero eso es la zona turística para eso tienes que ir al distrito rojo es como un mini municipio que está pegado a usted como la zona de tolerancia en toda la maldad se acumula se llama distrito rojo vamos al distrito rojo y con mi la niña franco yo no puedo soy casado yo también joto vamos obvio dije no vamos a hacer nada pues nada vamos a ver hacemos hambre comemos en la casa no tiene nada de malo es verdad es verdad solo alimentar el ojo no pasa nada a ver mujeres que se encabronaron ustedes también hacen hambre no se haga claro que sí que pinche casualidad que los cantantes más famosos no son los de mejor voz son los más guapos apoco chayán canta bien chingón pero baila bien bonito hasta yo lo he visto y digo pinche chayán unas dos guines y me lo chingo ahí te va las mujeres hacen hambre porque en las telenovelas en las películas para mujeres en las series para mujeres el personaje principal ya lo he dicho antes siempre es guapo y mamado cuando has visto una novela que se llame cañabral de cojones o algo así y sale la vieja que está de moda y un wey panzón y feo siempre el wey feo es el malo pero nunca es feo siempre son guapos y para que para que la mujer haga hambre caballeros no se habían dado cuenta que cada final de temporada cada final de novela o cada que vas al cine a ver películas de amor esa noche te toca ¿será? confirmen confirmen ¿no tiene nada de malo? ¿por qué crees que ella cierra los ojos? imaginándose al otro hace rato se reían un chingo ni un hombre se rió con eso yo a mi vieja le tengo prohibido cerrar los ojos aquí, aquí, aquí estamos los dos culeras ninguno se va desconectando a la realidad ahí te va te voy a explicar por qué quería ir al Distrito Rojo quería conocer un teatro que hay ahí primero escuchen toda la historia desde que llegamos a Amsterdam vi un folletito y lo guardé conmigo y en el hotel en recepción el muchacho que atendía hablaba español era de España vivía en Amsterdam pude hablar con él sin necesidad de que estuviera milanés y en el folleto que yo encontré era color negro con letras rojas decía Life Sex Theater yo no soy inglés mis hermanos pero hasta yo sé que en esa madre decía sexo y teatro en vivo y agarré el folleto le dije al morro de recepción le dije ¿esto qué es, güey? y el güey coqueto me dijo ¿qué cree que sea? ¿qué crees tú? que yo creo que es, güey y que tú la vas a cagar yo no y me dijo pues nada eso y yo ¿por eso? ¿qué? pues un teatro con funciones de sexo en vivo y yo no, mami pero no me quise emocionar le dije a ver, tiempo tiempo es obra de teatro son actores que simulan fingen tener sexo dijo no es un teatro para 150 personas hay un escenario en el escenario hay gente que tiene relaciones sexuales y el público puede verlo en vivo y dije no seas pinche mamón porque no sé ustedes pero para mí sería una fantasía de toda la vida antes de que se asusten no me juzguen tomen en cuenta que yo no sabía de verdad yo no sabía que no es normal querer andar de mi hondo yo pensé que a todos nos llamaba la atención ese pedo y veo que son como mis amigos porque salgo bien motivado cuando me da en mi poche les digo güey hay un teatro donde hay gente cogiendo y podemos ir a ver y estas güeyes no franco ni siquiera fueron enojados fue más así como decepcionados no franco ¿por qué quieres ir a ver gente cogiendo? les digo ¿por qué no? es como una porno pero en vivo tal cual tal cual tal cual no y dije no seas lojete no quiero ir solo qué vergüenza y qué pinche asco un señor cochino ahí todo solo güey si yo no voy a ser el viejo trippy güey hola niños vengo de la función dije vamos güey ahí cotoreamos dije ay mira qué buena mamada no sé algo ¿tú qué opinas de la función? me dice el güey del hotel pues puede comprar la película ya es que una porno pendejo tengo páginas de esas suscripciones milanes salen un distrito verde para ver marihuana güey bueno tienes que ir a un café le llaman café pero son lugares para fumar marihuana mis hermanos y allá es legal y se te olvida que es legal y digo milanes ¿dónde está el más cercano? dice no sé déjale pregunto al policía y yo no puñeta la costumbre ¿no? nos van a levantar todos y el policía súper amable nos explicó cómo llegar un policía ahí fumando nos acompañó seis calles ¿sabes lo raro que fue para mí procesar esa imagen? pensar tengo caminando con un policía buscando dónde venden mota esto huele a redada bien cabrón yo venía atrás a siete pasos viendo para todos lados y por los nervios venía fumando un cigarro a los normales y en la entrada del lugar el guardia me dijo no puedes entrar fumando me asoma y adentro había un chingo de gente volando papalotes humo ¿te molesta el humo mamón? pero nos explica muy amable milanes me traduce y por primera vez oigo la risa de milanes y me dice riéndose franco no me lo vas a creer aquí en este lugar tu cigarro es ilegal yo todo cagado ¿por qué? dijo ¿por qué hace daño? y yo no ustedes quita la gripe y la chingada me dije mira no quiero broncas tiene el cigarro y la pagué y me dice no puedes tirar coligasa como chingas Amsterdam mucho pinche Europa nuevo renderos o qué nuevo culero bicicletero bicicletero antes antes de contarles mis aventuras en el café fumadero tengo que dar un par de avisos número uno franco escamilla scan management y producción extremidad estamos en contra del consumo ilegal de cualquier sustancia número dos esto es para los menores de edad que vinieron hoy menores de edad no levanten su mano yo de volada identifico donde hay menores de edad qué bueno que estás aquí amigo menor de edad ojalá que te estés divirtiendo ojalá que este show esté a la altura de tus expectativas agradecele a quien te trajo porque están carlos boletos no lo vale yo no lo pagaba bueno agradecele a quien te trajo y ojalá que te estés divirtiendo pero pon atención menores de edad es más menores de 30 años gente joven de 30 para arriba déjate de mamadas ya no eres joven no es que en mi corazón no no es que la edad se lleva no no déjate de mamadas ya arriba de 30 madura cabrón sí también ustedes cabronas yo soy libre madura jóvenes pongan atención jóvenes esto es para ustedes jóvenes no te drogues aunque yo ya cumplí chingrasional no te drogues 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 ahí están muchachos por orden del abogado tengo que decir esas mamadas ahí te va ni siquiera es por los jóvenes eh lo digo por los papás Los papás son bien tramposos Mira, si tú le dices a un papá Oye, tu hija, qué inteligente es ¿Qué dice el papá? Claro, es idéntica a su padre Oye, ¿y tu hijo salió bueno para el fútbol? ¿Qué varón a zurdillos? Claro, es idéntico a su padre Y le dices, oye, ¿tu hijo es marihuana? Sí, es que Fue a un show de Franco Escamillo Y Franco es un chiste de marihuana Y mira, es un tema delicado la marihuana Sobre todo, dependiendo de tu edad Si eres joven, la palabra marihuana no te produce nada Es una palabra Pero si eres de mi edad, o más grande La palabra marihuana te incomoda Marihuana Ya la dije siete veces Nada más por joder a la gente grande Porque cada que digo marihuana Se revuelven un poquito en el asiento O me cruzan los bracitos O hacen, no, Franco O sea, ¿cómo? Cállate Es un tema de edad Nuestros padres y abuelos Satanizaron la palabra marihuana Al grado que nuestros padres y abuelos A cualquier droga le dicen marihuana Y a cualquier drogadicto le dicen marihuana Marihuanero, tal cual Pueden ver al morro con una bolsa de cemento en el hocico Y dicen, cuidado con el marihuana ese Confirmado Así es Un millón de honor, ¿eh? Pato a mi mamá La jefa tan linda Habló conmigo hace tres años Cuando empecé a salir de gira del país Habló muy serio Hablamos en su casa Me dijo, tengo que hablar contigo Es algo muy serio, ¿ok? Fuera de broma Yo, sí jefa, adelante Nos sentamos en un cafecito Y abrió la plática como cualquier mamá Con frases de mamá Que para ella tienen sentido Pero para mí no Y mi mamá muy seria me dijo Primero que nada Pies de plomo ¿Cómo? Y mi mamá bien seria Pies de plomo Y yo Ojo de conejo Le dije, no, no sé ¿Qué estamos jugando? No estoy entendiéndote, mi madre Me dice, sí, pies de plomo Que no se te llene de humo Que no te mares en el ladrillo Y yo, jefa, ¿le está dando una embolia o algo? La llevo al hospital ¿Qué haces? Y ya me dijo Que no se te suba la mierda a la cabeza Y dije, ah, qué grosera eres Dije, no te apures Que pasó de un trepado Desde que nací Pero date mucho cuidado No te sientas inmortal No te sientas todopoderoso Con mucho cuidado No quiero pendejadas Dije, si tengo que dar bien mal Dije, no te acuerdas porque no vivo contigo Porque estoy bien pendejo No, no, cuídate mucho Ten cuidado porque ya no eres tú nada más Dijo, ya eres papá, eres esposo Tienes una empresa Hay gente que depende de ti Ya no puedes andar con pendejadas Ten mucho cuidado Yo sé cómo es tu medio en el que te mueves A mí me hace gracia Porque todo el mundo cree que sabe Cómo es el show business Todos creen que saben Cualquier cosa que les cuentes te dicen Pues, así es El negocio De la cinco Todo el mundo cree que todos los artistas Terminan sus eventos Y se van a una fiesta En una limusina Con siete putas y catorce manos Mis hermanos Al menos en este squad Terminamos el evento Rezamos el rosario Y nos vamos a dormir Así va a ser Claro Pero toda la gente cree que sabe Cómo es el medio Y mi mamá me decía Yo sé cómo es tu ambiente No quiero que pierdas tu carrera Ni todo tu dinero Por andar en vicios pendejos Y termines en la calle Muerto de hambre Inyectándote marihuana Inyectándote Chíngate aguantarte la risa No mamá No se apure yo Le juro por mis hijos Que jamás me voy a inyectar Pero le dije Amá No diga eso de gente A otra gente Porque se van a burlar ¿Por qué? Le dije La marihuana no se inyecta Se fuma o se come Y tú cómo sabes Pinche drogadicto de mierda Es un tema delicado Pero es Muy parecido al alcohol La moto y el alcohol Se parecen Los dos comenzaron Como medicamento El ser humano Abusadiles Para pendejarse Los dos chingan neuronas Los dos pueden salvarte O te pueden matar Pense de qué quieras hacer Uno es legal Y el otro no Cada quien tiene sus ventajas La ventaja de la moto Mis hermanos Es más barata En volumen Se le salió la risa El camarón Pues de cuál compras Soja T ¿A qué me refiero? Si yo me tomo Una cerveza ahorita A ustedes No les pasa nada Con una sola cerveza No empedo A ninguno de ustedes Ni a la más Chaparra y flaca La cerveza La cerveza La cerveza es más cara En volumen Un solo cigarro De marihuana Si yo prendiera Un cigarro En este momento Se lo doy a mi compadre De la fila 1 Y él corre Entre los pasillos Del pabellón Como un majestuoso Atleta olímpico Cargando la antorcha Con un solo cigarro Que circule Es probable Que pongamos a muchos Si no es que a todos Ustedes Hasta la madre A menos que haya Profesionales En la audiencia Que esos si necesitan Dos, tres pasaditas Por cargar ellos La antorcha Pero a lo que voy Cargando la antorcha Gente sana Que nunca se ha metido No, pero no tanto Con tantito humo Que te llegue Te vas a poner Hasta la madre En México Ese efecto Este se le llama Borrego Hornazo Marihuana de segunda mano Víctima afortunada Etcétera Víctima afortunada Solo quiero que quede claro Que un solo cigarro Alcanza para poner Hasta el huevo A miles de personas Imagínate No miles Pero varias Cerrada Como con 50 marihuanos Atizando Como si no hubiese Un mañana Mis hermanos Yo no compré Nada en Amsterdam No tuve necesidad En cuanto entrena Más de dos Paso a sentir Pum Tasto en la nariz Buenísimo 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 Como siempre Bueno Yo les cuento Que sí Definitivamente Confirmo Que este tema Es un Este tema Sí toca ciertas fibras Especialmente Como él lo menciona En las generaciones Pues digamos Pasadas Y completamente Cierto Los papás De uno Bueno mi mamá O las personas mayores Siempre le decían a uno No es que allá en el parque Están esos marihuaneros Y siempre los tildan De marihuaneros No importa sea lo que sea Que estén haciendo O no importa lo que sea Que estén consumiendo Siempre la misma expresión Entonces Completamente Identificada En esa parte Les cuento que en Colombia Pues hay divisiones Hay personas que quieren Que se legalice Hay personas que no quieren Que se legalice Y bueno Por otro lado Les cuento que acá En Nueva Jersey Actually Hace muy poco tiempo Se legalizó Eso les quería contar Aquí ya habían unos estados Donde era legal Pero especialmente En Nueva Jersey Hace muy muy poco Que se legalizó Así que pues Ahí les comparto Y les cuento He escuchado Que en México También están como En estas discusiones Ustedes cuéntenme ¿Cómo van en el proceso? La verdad es que Independientemente De defenderla o no Yo creo que nos tenemos Que remitir A la parte científica A realmente ver Pues Qué es la marihuana La estructura Ver realmente Cuáles son los efectos A la salud Si son positivos O negativos Y en base A la cuestión científica Pues tomar Decisiones Digamos un poco Más objetivas Porque pues todos Sabemos que Hay muchísimos Tratamientos Médicos Que están en base A esto Y pues Ahí sí ya es cuestión Personal De cada uno Y diferenciar Y entender Como los límites No me quiero meter Mucho ahí Como Con ese tema Porque yo sé Que para algunas personas Puede ser todavía Algo muy delicado Pero indiscutiblemente Pues sí Se están encaminando Más Hacia Otras cuestiones Más médicas Que de otro tipo Digamos Recreacional Lo cual pues Si comparáramos Un cigarrillo normal Versus Un cigarrillo De marihuana Es que no estoy muy segura Si acá en YouTube Puedo decir Esa palabra Entonces Por eso lo digo De esa manera Si comparáramos Esos dos tipos De cigarrillos ¿Cuál haría más daño Al ser humano? Ahí les dejo la tarea Para que ustedes averigüen Y me cuenten Y me dejen saber Pero antes de que terminemos Con este video Amigos Quiero dejarles Unos saluditos En esta oportunidad Es para Jesús De León Él me saluda Desde San Antonio Texas No conozco Amigo Invítame Espero poder ir algún día También tenemos A Zaid Paulino Aquí tengo Tu saludito Para ti Claro que sí Gracias por Comentar Y también Tengo a mi amigo Carlos Alberto Fuentes Que siempre me está Escribiendo en Instagram Y en YouTube Muchas gracias Muchas gracias Y dice que cuando vaya a México Me va a dar Un tour Por el Museo de Antropología Esa idea Me encanta Amigos Gracias por estar aquí conmigo Me he divertido Como siempre Nos vemos En un próximo video Bye 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 Gracias.